Hola, me llamo Javier Díaz de JavierDíazOnline.com Generalmente, bueno, yo voy desde el año 2009 en los negocios en Internet Me dedico a varias cosas, como lo que es el sistema de promover productos de afiliados, CPA Aparte también soy asesor de empresas para Internet, las ayudo a hacer campañas, a posicionarse en Internet Para, bueno, conseguir más ventas, conseguir más clientes Dicho todo esto, pues cualquier negocio que tengas en Internet, ¿qué necesitas? Necesitas lo que es tráfico Y el tráfico se consigue o mediante el SEO, que es, a ver, una labor que se puede llegar a conseguir Pero requiere bastante tiempo, o mediante campañas de publicidad en varios medios, como puede ser Facebook, puede ser AdWords Generalmente lo que está funcionando muy bien ahora es Facebook, pero me daba con un problema Tenía un problema que cuando para hacer, por ejemplo, para subir 20 anuncios de una campaña Tenía que hacer 50, ya sabemos que, bueno, Facebook ahora está bastante estricto Te rechaza muchos anuncios Por el tema de, a ver, de fotografías, de contenidos, de los links Donde van los productos, como pasa con AdWords Entonces, tienes un gran problema Por ejemplo, para que te aprueben 20 anuncios Tenías que hacer, pues, una media de unos 50 anuncios Y hacerlos uno a uno Subirlos, con lo cual requiere mucho tiempo Y mucho esfuerzo El hacer esto a 50 anuncios Uno a uno Y al final, a lo mejor, solo te van a aprobar Pues 10, un 20% Hay una herramienta Que es gratuita en Facebook Que se llama Facebook Power Editor Que nadie la conoce O muy poca gente la conoce hasta ahora Que la usaban Y la usan las grandes empresas Para hacer sus campañas de publicidad Pero es una herramienta totalmente desconocida Para la mayoría de personas Para mí mismo Yo, por ejemplo, he tenido la suerte De encontrarme con Esteban León He tenido la suerte De que me pase lo que es este curso Para que le haga un tester Y me he quedado realmente asombrado He podido hacer 100 anuncios Para una campaña de Facebook En apenas un cuarto de hora Y he tenido una aprobación Del 33% o más A lo mejor de los 100 anuncios Me han aprobado unos 40, 50 Y aparte, las herramientas Que él te va dando en el curso Son súper profesionales Hacen que suba el CTR Hacen que las imágenes sean más llamativas Todos los tips que él te da Para incrementar el CTR Y de los productos es asombroso Y me he quedado bastante impactado Con lo cual, ¿qué os quiero decir con esto? Que es bueno Por el precio ridículo Que os va a costar este curso Que son apenas Son 4,95 dólares Os aconsejo coger el curso De Esteban León Ya no solo Por todo el tema De cómo es lo que se enseña De montar los anuncios Hay dos tipos de anuncios Para, por ejemplo, para links O para páginas fanpage Os lo explica paso a paso Sino también las herramientas Que nos va presentando Dentro del curso Que son realmente Alucinantes para trabajar Te evitan un montón de trabajo Y hacen que tus anuncios Y todo sea el CTR Te lo suba, vamos Súper, súper, súper bien Es una herramienta Que me ha dejado el curso Bastante impactado Por lo que digo También nos dará tips Sobre tracking Porque si, bueno Si no hacemos tracking A nuestras campañas Si no sabemos cómo funciona Con eso funciona Estamos perdidos Te dice cómo hacerlo Y, en fin Es recomendaros Después de haberlo visto He recomendado 100% El curso de Esteban Haceros con él Si os dedicáis A hacer publicidad En Facebook O si no también Os lo recomiendo Porque va a ser Un paso adelante En todos vuestros Sistemas de negocio Y un avance En todas vuestras páginas Pues nada Con esto me despido Y espero que toméis acción Y os hagáis con el curso En verdad Os lo recomiendo Un saludo de Javier Díaz Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video